En el barrio La Libertad, la comunidad ha denunciado los constantes robos por parte de las personas de calle. Aseguran que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones. En el registro de cámaras de seguridad, un sujeto llega hasta el lugar donde se encuentra un contador de agua ubicado a las afueras de un local de sector. El hombre sigilosamente coloca algunos cartones y objetos para tapar donde se encuentra su objetivo y no ser visto a plena luz del día. Minutos después, este hombre sigue su marcha como si nada. Estamos reportando mediante este video a un individuo que ha acogido la calle 71, vía principal del barrio La Libertad de Azote, robándose los contadores del agua. Este es el tercer contador que se roba en 15 días, para que por favor la comunidad tome atenta nota. El llamado que hacen los vecinos de la zona es a las autoridades competentes para que se refuerce la seguridad en los habitantes del barrio La Libertad.